¡Uh! Cuando avanza el baile que te dice tu mamá Cuando avanza el baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Alberto no está bailando, Santi, Pancho y Casimiro Alberto no está bailando, Santi, Pancho y Casimiro Bailando de caballito con todas me doy un tiro Bailando de caballito con todas me doy un tiro ¡Buenas, señores! ¡Llegó! ¡Su majestad! ¡Baila de caballito! ¡Aunque ese don G! ¡El chamaco chido! ¡Bienven el caballo, bienven el caballo! ¡A ver! ¡Bincando, brincando, 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 brincando! ¡Vamos, Chapulín! ¡Ah! Alberto no está bailando, Santi, Pancho y Casimiro Alberto no está bailando, Santi, Pancho y Casimiro Bailando de caballito con todas me doy un tiro Bailando de caballito con todas me doy un tiro Y luego le dice al oído Y luego le dice al oído ¡Qué cosa, compadre! ¡Ay, chiquitita, linda, pedocha! ¡Vamos! ¡Vaya para todos los chicos tropicaleros, compadre! ¡Gazala, Follo! Para todos, mi gente bonito, mis amigos Depotiva, Campanario También, como no, con mucho amor y mucho cariño Hasta los luceros se van, los saludos Goza la goza la goza la goza la goza Alberto está bailando, me voy con chicas y miro Alberto lo está bailando, me voy con chicas y miro Bailando de caballito, con todas me doy un tiro Bailando de caballito, con todas me doy un tiro Bailando de caballito, con todas me doy un tiro Bailando de caballito, con todas me doy un tiro Bailando de caballito, con todas me doy un tiro Bailando de caballito, con todas me doy un tiro Bailando de caballito, con todas me doy un tiro Bailando de caballito, con todas me doy un tiro